Juan, vacílate de esto. ¿Me creerías que hubo un pez que le robó la plata a su dueño? Un youtuber japonés llamado Mutekimaru hizo un stream game con su pez mascota. Utilizó un software que cada movimiento del pez era una instrucción para el control de su Nintendo Switch. Él lo puso a jugar en el último juego de Pokémon. Resulta ser que el chamo se fue de la casa y dejó el stream prendido. Ay, ¿qué tanta gente vio ese stream? Unos cuantos miles de personas. Resulta ser que el stream en algún momento se cayó. Pero la consola seguía incendida. El pez logró entrar en el market y compró varios juegos. Obviamente con la tarjeta de crédito que tenía ahí registrada. Cuando Mutekimaru llegó a su casa de vuelta, vio todo lo que pasó. Ajá, ¿y esa plata? ¿La perdió? Llamó a soporte técnico y le devolveron su billete. Eso no es lo peor. Resulta ser que el pez cuando entró a la plataforma de pago expuso toda la información confidencial. Uf, menos mal pana que yo no vivo con ese miedo. ¿Por qué? ¿No tienes ningún pez que te robe plata? Obviamente no. Y si me roban una tarjeta de crédito, eso debe tener como para comprar un café.